Hormigueros Hormigueros Qué distinto es para mí Tu cielo Hallo en tu gente Hallo en tu suelo Algo tan bello Que de escribir no puedo Guardan tus calles Discretamente Románticos recuerdos De otros tiempos y gentes Tus suaves brisas Y tibio sol Arrullaron a Ruiz Belviz, Paladín Libertador Son tus mujeres Bellas y tiernas Tienen sus ojos Brillo de perlas Es Puerto Rico El jardín del creador Y de Hormigueros Su más linda flor El jardín del creador El jardín del creador El jardín del creador Todas las ruinas Todas las tarifas Mientras las misión